Epa, mira, acuérdense, no se los vuelvo a repetir, comunicado importante, los domingos, todos los domingos, estoy jugando con los seguidores, todos los domingos a las 5 de la tarde, hora de Chile, partida con seguidores, no se lo pierdan, ya llevamos dos domingos, los dos domingos ha habido win, nos lanzamos unas de resurgimiento, que han estado la verdad bien chévere, y además, después de jugar la partida de resurgimiento y tal, una partida de todos contra todos, en el multiplayer, donde nos ha ido bien chévere, ¿qué les parece el plan?, ¿qué les parece el plan?, así que ya saben, los domingos, los domingos, tenemos que caernos a tiros en el multi, brother, you and I, románticamente, por aquí cae un loco, verga, yo vi al loco, verga, es la mierda, eso es subfusil, te hablo claro, vale, hey brother, no vengas, estoy fuertemente armado, te lo dije, bro, dale, dale, que la esperamos al otro lado del mar, ay, chamo, no me ha alcanzado, no me ha alcanzado, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ella viene, ella viene, ella viene, te vas a morir, mi loco, mira, todavía no hemos tenido wins, no hemos tenido wins, Angelo, gracias por tus buenos deseos, bro, creo que sí, y por la compartida, por eso es el mío, se agradecen, mira, ¿para dónde hay que rotar?, para ver, hay que rotar, búldelo, hermano, vamos a hacerlo, hermano, vamos a hacerlo, epa, mírame a este loco, ¿vieron la llave?, esa llave apareció, ah, pero el pana seguro va a agarrar el camión ese que tiene al lado, ve, ese pana ahí hizo una fortaleza y ahorita, ahí está, ve, esperamos al loco, ese loco está muerto, ese compa, ya está, mira el otro ya, se murió el loco, pero ¿dónde está el otro?, ya está el otro, míralo, ese fue el otro que murió ya, ese compa ya está muerto, no más no le han avisado, dale, van a jur de traigar con humo, van a jur de traigar con humo, hacemos la recargación, de morir de mi loco, por ese bounty, hermano, de morir de mi loco, por ese bounty, hermano, coño, coño, el pana va rota por allá, ¿dónde va a salir el pana? ok, se está cayendo tiro ahí con otra gente, lo mataron al loco, ok, pero sé que hay alguien ahí, sé que hay alguien ahí, van a salir ahí arriba o va a salir aquí abajo, lo voy a estar esperando mi brother, esta vez, no, no me digas ese beta, no, hermano, corre, 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 hermano, no, corre, hermano, corre, hermano, corre, no, es un escudero, no puede ser, muere, por favor, te lo pido, no, bendito escudero, vale, coño, lo vi, 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 ah, coño, vale, como se salvo el loco, No ¿Cómo me salvé yo? What the fuck ¿Cómo me salvé, hermano? To the new safe zone No, ¿dónde está ese pana? ¿Cómo me salvé, hermano? ¿Dónde está el pana? Ok, queda uno, queda uno Pana campero One v one, one v one, mi loco Es el con el que está aquí abajo No tengo placa Ah, no, subió No tengo placa No jodas Véngase Véngase la win Esta era, people Esta era Tenía que concentrarme Tenía que concentrarme Era la win, people Buena win GG Déjame ese GG en los comentarios, people Yo que sí Felicidad máxima Felicidad máxima Déjame el GG No, no No, no No, no No, no